Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. Te doy la bienvenida a la unidad 3 del curso. Llegados a este punto, ¿te atreverías a transformar tu guión en una narración digital multimedia? ¿O tal vez prefieres conocer antes más a fondo algunas herramientas? ¿O mejor practicar primero con alguna creación más sencilla para empezar? Sea cual sea la opción que elijas, en esta unidad 3 te permitirá conocer diferentes herramientas online que te ayudarán a materializar tus narraciones digitales en diferentes formatos y soportes, con mayor o menor complejidad. Tú eliges. Diferenciaremos dichas herramientas según si están más basadas en formato imagen, audio, vídeo o bien formatos mixtos integrados, multimedia y o interactivos. En función de los objetivos que te marques para tu narración digital, podrás utilizar unas u otras opciones. Además, también exploraremos un repositorio sobre diferentes herramientas y otros recursos que te serán muy útiles para crear tus futuras narraciones digitales y las de tus alumnos. Así pues, los objetivos de esta unidad 3 son los siguientes. Conocer diferentes formatos y herramientas para creación de narraciones digitales revisando y o aportando recursos. Analizar algunas de las diferentes herramientas en línea disponibles para la creación de narraciones digitales en diferentes formatos. Y por último, crear al menos una narración digital utilizando alguna o algunas de las herramientas analizadas. Bien, pues una vez conocidos qué aspectos trabajaremos en esta unidad, a continuación revisa los diferentes recursos que te ofrecemos. Seguimos avanzando. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!